Subtitulado por Jnkoil Oye dije igual que rara que llevas yo No, que, ah, mi colega, mi runa que pelotudo Ah, bueno Se gana Le saque runa de una escena Más ofensiva, pero hay una ahora que le arman Con, creo que con primer golpe Creo que es Ah, nada, sabe que empezaba por abajo Así le Le levanta la la gracia Estoy, estoy, estoy Porque se intenté la primera piota Antes yo vivía jugando Pero ahora llena pega Uh, vos sabés que asesinos no tocas Semilo, bro? Como que cerré mi etapa de jugar Cualquier campeón, viste? Y después me centré en tiradores Pero casi que sí, me acuerdo Me cagás la risa, bro Era pega, pero llena de una escena Si vas bien Vamos a ganar Si vas bien Vamos a ganar No, no No, no No El que? Que digila que tu Jajajajaj Cuál es tu problema? Uuuu Guarda Na waan Na waan Falleció Si Y bueno, se apuro Ojalá son todos planes ahí A menos para el griegar de mierda Si Uh, cago a mi top Uh, leo otro retazo, uh, esta flojo Si va a estar acá abajo, ahí era tranqui pero igual No puedo hacer una muchacha Si, llega, llega a DC, llega a DC Bueno, se arranje al Bien Bien Vamo, 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 negrito, vamo, negrito Ah Bueno, hackeo No, pero, papá No te voy a arreglar así, loco Tengo muchas minas, capaz de caer No te voy a arreglar así Ah, como trolleé ahí Uh, que anda allá? Se pudreó Se pudreó Se pudreó Trolleó Trolleó No, pero porque se la juega Tranqui No, pero porque se la juega Quien está bajando el Minto Quien está bajando el Minto? Quien está bajando el Minto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Todo yo? Ah Eh, what? Ah, recién me salió la La de la caitlin Uy, cago mía ese No ¿Está subiendo al jungla? Vale Acá está Gracias Gracias Dale, dale, dale Uh, bien, quedaron los dos Esta unidad, perfecto Uh, no sé cómo sale eso, pero Bien Uh, y viene el No, lo van a tirar al jungla eso No ¿Dónde le cayó tanto? Ah, qué paga, cómo está ahí Me va mala el chavo a morir Dale Te quedan muertos Voy Dale Dale Uh, la llegaron Uh, no sé qué mierda pasó Bien Bien, ven, ahí... no, todavía no era bueno Vamos a empujar rápido y vamos a intentar tirar otra vez allá Baja, no, igual, estamos todos separados No, listo, a ver, ya no pasa nada No, listo, a ver, ya no pasa nada Siete ya Literalmente se lo cogió parado, ¿no? No, listo No hay nada No hay nada No hay nada Tener un paralelante Huele la torre, se v马 Como vamos? Bien. Deleteado. Bueno, voy para abajo porque esta hija de puta se empuja rapidisimo. Estoy buscándola. A ver, bueno. Llega, llega, gordito. Llega, gordito. No, viene. Ah, puta. Ah, listo. ¿Viene el jungla? Si, si. Ah, estoy pegado. Tanto aquí. Se flashea. Casi, casi, casi. Ah, mirad el lúcio. Que pedo. Uy, están todos igual acá. ¿Cuánto va el jungla? Si. Bien. Acá hay que hacer una formación maula para... Bueno, bastaron esto. Bien, nos pongo acá. Bien. Bien. Ah, la puta madre. Usó todo. A ver, voy a intentar. Uh. Le podés pausar y después robarlo. Creo que está sola ya, pero... A ver. Lo robo en 5, 4, 3, 2... Nooo, hijo puta, casi. Creo que está demasiado fiel. Ni yo a hacer la lenguaje. Uy. Bien, ahora necesitas ya, pero la es chauña. Ni. Ah, no. Wait. Amor. 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 Y ahora van para Baron. Si. A ver, sería demasiado timearle el Baron. No, bueno, no están lumbar. Uhhh, ¿qué pasa? Ay, canalizó eso a la puta madre casi. Esto es un junglo así que bueno. Corre, 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 ya murió, ya murió, ya murió, ya murió. No, 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 no. Desesperado el bis. Jajaja. Bien, bien, bien. Nah, hasta no se da la niña. No, jajaja. Se ha intentado ser el último, pero se mantuvo. Si, no es posible. Bien, se la cerraron bien. Tranqui. Si, hijo de. Acá yo no puedo hacer más nada, así que bueno. Solo queda feliz, ¿eh? Si. Acá literalmente report top, hasta que le baneen la cuenta. No, no, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.